en el Senado. Creo que ya la habíamos advertido. Ahora que se anuncia que será Elena Poniatowska, Helenita Poniatowska, la gran escritora mexicana, la periodista mexicana la que reciba la medalla Belisario Domínguez, hay panistas que están exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que vaya al Senado. Y obviamente lo hacen para que esté de pechito para el golpeteo. Es obvio. Bueno, pues déjenme mostrarles lo que dice Kenia López Rabadán, por ejemplo, ¿no? Y cómo también César Cravioto, después el senador de Morena, les pone una tunda a esos que andan con esta campañita de que el presidente tiene miedo, el presidente es un cobarde porque no quiere ir al Senado. Lo que diga mi dedito, ¿eh? Vean lo que dice Kenia López Rabadán. Nombramientos del INAI, ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no, señores de Morena? ¿Por qué no quieren que haya transparencia? ¿Saben por qué? Porque se están robando el dinero. Es evidente que al presidente de la República le da mucho miedo venir al Senado. Ya dijo que no va a venir a entregar la medalla de Lisario Domínguez. Por cierto, en la historia de este país es el único presidente sacón. ¿Pero saben cuál es el fondo? El fondo es que a López Obrador no le gusta escuchar a la oposición. El fondo es que a López Obrador le da miedo escuchar la verdad. Así es que, señoras y señores de Morena, no rehúyan el debate. Hablemos de frente. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Don David, Toño, Ceci, si grita. Amigos, ¿ustedes saben por qué grita? ¿Por qué grita la señora Kenia López Rabadán? No lo entiendo, Toño, ¿por qué para todo tiene que gritar? ¿Pero qué necesidad? ¿Te queda claro a ti, Toño? ¿Por qué grita Kenia López? Yo creo que debemos de hacer un segmento que se llame ¿Por qué grita Kenia López Rabadán? A mí me queda muy claro, Vicente, es por Alberto Rosas, el tumbaburros. Nada más y nada menos. Sigue la estrategia que le pusieron a una persona que no tiene, pero ni un poquitito de ángel y que, pues, por supuesto, no podría resultar en una política competitiva, puesto que la única razón por la cual está ahí en el Senado y en la peor generación del Partido Acción Nacional es para hacer este tipo de aracles, para hacer este tipo de espectáculos asquerosos, vomitivos, en el que, pues, como bien mencionas, ¿no? Tiene que salir ahí a gritonear y hacerse un show ahí terrible. ¿Sabes qué pasa? Creo que si estuviera mejor asesorada y pudiera dar mensajes calmada, con mayor fuerza, serían muchísimo más contundentes, pero apostarle a este tipo de cosas, que es el pan de cada día con Kenia López Rabadán, quien, por cierto, junto con Lili Tellez y Xochitl Galvez provocó que nos amenazaran de muerte al equipo de Sin Censura, que te amenazara Lili Tellez a ti, Vicente, pero bueno, esa señora que es, pues, esa es la realidad, en esta fantochería, en estas mamarrachadas, esa mamarracha que tenemos desafortunadamente como senadora, no le queda de otra más que gritar. Yo creo que en estas asesorías de veinte mil pesitos, Alberto Rosas dijo, bueno, pues, vamos, yo creo que lo único que te va a quedar, Kenia, es decir que comes tacos conmigo y gritar, ¿no? Bueno, pues, quien no pregunta por qué grita Kenia López Rabadán es César Cravioto, el senador federal de Morena por la Ciudad de México, César Cravioto, lo dice claro, el presidente